Hola a todos y hoy les quiero compartir un poquito de mi experiencia en Disney World acabamos de llegar con mis dos hijos pequeños Mateo tiene tres añitos y Micaela tiene dos añitos y nos fuimos a Disney en media pandemia si no han visto el vídeo de nuestra ir a Disney pueden verlo debe ser probablemente el anterior pero les quiero compartir a lujo y de detalle la verdadera realidad de ir a Disney en pandemia si deberían hacerlo si mejor esperen cómo nos fue a nosotros y mi experiencia en todo esto de ir en pleno contagio de COVID a visitar a Mickey Mouse a Disney bueno nosotros fuimos con toda la emoción del mundo ya habíamos ido antes con Mateo y Micaela Micaela era muy pequeña no entendía pero Mateo sí y nuestra emoción más grande era volver a ver el show de Mickey donde sale Mickey saludando con Mimi donde el castillo se ilumina hay los fuegos artificiales los cohetes todo esa es la parte personalmente más bonita y más mágica de Disney y llegamos ahí y no existía no hay la parade no hay el show de Mickey no hay la iluminación del castillo no hay los cohetes Mateo mi hijo de casi cuatro añitos se puso súper triste porque me decía mamita yo quiero ver a Mickey dónde está porque no lo podemos ver y bueno yo ya estoy un poco cansada de explicarle a mi pobre hijo que es por el bichito así que por ese lado si pueden evitarlo evítenlo cuando ustedes compran las entradas entran online no les avisan eso no avisan que no hay show yo fui a quejarme y la persona que me atendió fue súper malcriada atrevida me dijo que muchos de sus colegas habían sido despedidos y yo preocupada por el show de Mickey cosas nada que ver ese es otro aspecto la gente está súper susceptible por la pandemia supongo que porque están perdiendo muchos trabajos vení acá princesa vení con mamá pero un ratito pica quiere bajar de su cama que está leyendo bueno así que en ese sentido también la gente está súper susceptible yo mi experiencias pasadas con disney world al menos es como que la mejor atención al cliente y no fue lo que recibí esta vez como que hay no sé la gente está pasando por un mal rato y es entendible pero no es lo que uno quiere vivir cuando uno va a disney pienso que uno quiere vivir la magia y todo lo que viene con con esta experiencia para estos pequeños otra de las cosas negativas que definitivamente les diría espérense por favor espérense en un juego digamos entran 30 personas por el tema de cobit que tiene que haber espacio en vez de entrar 30 personas solamente metían a 10 y como meten a 10 en vez de ustedes esperar 20 minutos en la cola esperan de una hora a hora y media nosotros llegamos a subirnos a 4 o 5 juegos durante todo el día y estuvimos ahí de 10 de la mañana a 6 7 de la noche o sea muchísimas horas y llegamos a subirnos solamente a 5 juegos entonces su tiempo de espera va a ser mucho más alta las colas son interminables los niños de esta edad de la edad de mateo no esperamos así se esperan esperando tanto tiempo otro los motivos las máscaras si sus hijos tienen arriba de dos añitos tienen que usar las máscaras 24 horas al día no hay excusa no importa si su hijo se desespera si no le gusta usar si lo que sea ustedes y sus hijos no se pueden sacar la máscara pase lo que pase quieres jugar princesa te pasa un autito no se pueden sacar la máscara pase lo que pase y a veces a mis hijos les incomodaba y se las bajaba y enseguida mente venía alguien y me dice por favor su hijo tiene que ponerse la máscara que eres el gatito entonces si a sus hijos no les gustan las máscaras o a ustedes no les gusta la máscara eviten disney porque las tienen que usar que me parece bien porque evitamos el contagio pero si sus hijos no les gusta o si ustedes no les gusta también espérense y otra cosa con la máscara mis hijos muchas veces estaban emocionados por x o z motivos yo no podía ver su expresión porque a ver díganme ustedes ahorita si bien que estoy súper emocionado feliz no se dan cuenta entonces a mí me frustraba porque quería poder ver las caritas de mi hijo mostrándome sus emociones y no no se podía otro motivo por el cual yo personalmente esperaría hay algunos juegos que no están abiertos como por ejemplo el show de lion king que personalmente es uno de los más bonitos porque estás encerrado es tipo un escenario entonces por el piquita mira este con este hace carrera estos dos bueno como es un escenario no lo no lo vi no lo han habitado entonces no está abierto no está abierto el juego de lion king que igual es precioso y es hermoso yo diría que es uno de los juegos así que si me preguntan a mí cuando hoy me dijeron que supuestamente a ver el 30% de la capacidad que ellos normalmente tienen dudo que sea verdad porque había una cantidad absurda de gente las colas eran infinita el personal estaba como medio receptivo por lo que está pasando no había el show de mickey del castillo es uno de los juegos no había el juego de lion king pero si ya tienen los tickets comprados y ya están de ida mis dos hijos la pasaron increíble les encantó y un poco y nada se enteraron pero ya uno sabe las largas colas de espera las largas colas de espera que ellos se esperan que no iba a ver todo esto si hubiera sabido que no iba a haber el show de mickey que el castillo no se iba a iluminar y todo el show de los juegos artificiales hubiera esperado el castillo de mickey te acorda así que bueno esa fue mi experiencia si me preguntan si volvería a ir en pandemia disney no no lo haría espérense espérense a que las cosas mejoren espérense a que esté habilitado el show del castillo que es mágico el castillo de mickey mouse te acorda pero bueno esa fue mi experiencia si son nuevos me encantaría que se suscriban formen parte de este nuevo canal apreten el botoncito rojo que está acá abajo o acá abajo en uno de los dos lados dica nos despedimos nos vemos en la próxima adios